Hola que tal amigos, bienvenidos a las crónicas de Juancho. Esta crónica llega gracias al patrocinio de OneFootball. Brutal golpe a Leo Messi. Si quieres leer esta noticia pondo, te invito a que descargues OneFootball. Es la mejor aplicación de noticias, resultados y todo lo relacionado con el mundo futbolístico. Te recuerdo que es gratis, que está disponible para Android y para IOT. Y el link de descarga te lo comparto en la descripción de este video. Bueno amigos, suculenta derrota del conjunto de Junior de Barranquilla en condición de visitante 3x0 ante el conjunto de Palmeiras. ¿Y ustedes qué esperaban? ¿Que Junior le iba a ganar a Palmeiras allá en Brasil? ¿Iba a hacer 3 puntos? ¿Iba a ganar los otros próximos 2 partidos y Palmeiras los va a perder todos? Señores, hay que meterle seriedad a esto. Nosotros esperamos por lo menos ver un equipo en cancha que representara no solamente a Barranquilla, sino que representara al fútbol profesional colombiano. Y hoy Junior lo dejó por el piso. Porque es que Junior no es cualquier equipo. Junior no es un jaguares. Junior no es una alianza petrolera y me perdonan si usted es hincha de estos equipos. Junior es uno de los equipos considerados grandes del fútbol colombiano. Y no en vano es el campeón de la Liga Águila. Dejó el país por el piso, señores. Dejó el país mal parado. Un Junior sin ideas. Un Junior sin transiciones. Un Junior sin imaginación futbolística. Un Junior que se dejó pegar en 4 ocasiones y tiene 7 goles en contra. Un Junior que para mí está eliminado inclusive de la Copa Sudamericana. ¿O es que usted cree, señores, que Junior le va a ganar los dos partidos sobrados de elote? Y este equipo peruano los va a perder todos también. Metámosle un poquito de sentido común a esto. Junior se reforzó de una gran manera para hacer un gran campeonato y una gran Copa Libertadores. Prácticamente el campeonato local lo han jugado con un equipo totalmente alternativo. Porque se suponía que darle descanso a estos jugadores, el caso Matías Fernández, el caso Teófilo Gutiérrez, era para que el equipo rindiera. Y hoy Junior salió con un gran fracaso. Este Junior dejó mal parado todo el país. Y este Junior por lo menos tiene que cerrar el torneo con dignidad. Por lo menos tiene que ganar estos últimos dos partidos que le quedan. Así no clasifiquen la Copa Sudamericana. Porque inclusive este equipo Junior de Barranquilla dañó el promedio de los equipos colombianos jugando en el Perú. Junior no ha hecho nada bien en esta Copa Libertadores y hoy se enfrentó con un equipo de categoría. Un equipo que es candidato a llevarse el título de la Copa Libertadores como es Palmeiras. Y mucha gente se viene Junior y tenemos la gran figura, Matías Fernández. Uno de los jugadores, ok, por nombre es un gran refuerzo. Pero el fútbol de Matías Fernández es como el fútbol de Junior. Muy mediocre. Y ese jugador vale 900 millones de pesos, por Dios, para que lo tengan tomando mate en el banco. Sabiendo de que Junior tenía que romperse a lo que sabemos, tenía que jugar con berraquera. Como decía el señor Perea, este Junior tenía que salir a demostrar que era el Junior tu papá. Pero salió a demostrar que es el Junior niño, que es un Junior que es inverbe, que es un Junior que no tenía imaginación, que es un Junior que no tenía ambición, que es un Junior que no le importó el sentimiento de los barranquilleros para representar a Colombia en este torneo internacional. Es un Junior que a nivel internacional, el semestre pasado, venía de ser su campeón de la Copa Sudamericana. Por eso el hincha de Junior, con estos refuerzos y en esta copa, aspiraba a soñar. Por eso el hincha de Junior le creía a este Junior. Pero hoy todo mundo, diría yo en Barranquilla, está equivocado con este Junior. Y este Junior, si quiere por lo menos conseguir una buena presentación en el torneo local y en este torneo internacional, cerrarlo con decoro, tiene que comenzar a jugar a otra cosa. Este señor Suárez le quedó grande del Junior. Y por eso, van a pagar los platos rotos más de uno. Esto fue lo que yo vi de este compromiso. Querido suscriptor, si te gustó este video, regálame un like. De lo contrario, Dios te bendiga. Hasta la próxima.